¡Pues catalán, ¿no?! ¡Se alimenta a la mar, etc! Llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando, amigo Díamos dejar abarita puesta en el guine Chignad, pan, goza y decir Todos llegarán, poco del ringo Cada elefretar como nunca Como pa' como pa' o no La papa se ha placado Con toda medicina No saborece el sol Un bronceado de caldo, no puede estar mejor Lo que trae como va, como va, como va Para bailar yo caliente, no te paliré frente No favorece el sol Un bronceado de caldo, no puede estar mejor Lo que trae como va, como va, como va Ay, no me de tampoco a tu mujer Ay, mi madre, mami, pero no te quille Dime, te va desde que el tequi ahora Pero, mami, pero no te quille Dime, te va desde que el tequi ahora El tequi, tequi ahora El tequi, 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 tequi Ahora el tequi, 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 tequi Mi madre juega de la gente, pero los que quieren joderte Ellos no te quieren que tú me tome los dientes Ten algo muy presente, que lo sepa el presidente Vamos a parar que el tequi de la gente Mami, pero no te quille Dime, te va desde que el tequi ahora Pero, mami, pero no te quille Dime, te va desde que el tequi, tequi ahora Tequi, 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 tequi Tequi, 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 tequi